Entra Buen día, señora Neriman Quería ver a Ilul, pero parece que no está en el orfanato Resulta que su amigo tuvo un accidente, así que todas se fueron al hospital Se fueron durante la noche y ni siquiera me avisaron Las estoy esperando, pero aún no me han llamado Y eso, a pesar de que soy la directora Si les sucede algo malo, ¿qué se supone que voy a hacer? ¿Quién tuvo el accidente? El chico cuya mamá trabaja en la escuela, ahora no recuerdo su nombre, pero es un chico muy alto Es el hijo de la señora Eminé No puede ser Qué noticia tan terrible Que tenga buen día, señora Sí, buen día Nos vemos No está en el orfanato Su amigo Gokan tuvo un accidente El que te iba a golpear Yo podía golpear al chico, Mesude, pero no lo hice porque tan solo es un chico ¿Y qué fue lo que le sucedió? Es un buen chico, tuvo un accidente anoche Pero, eso no importa ¿En dónde está Elul? ¿En dónde está? Ella ahora está con él en el hospital Ay, ese idiota tuvo el accidente Y ahora no podemos encontrarla, maldición Me parece que tú eres el idiota, Kemal Ya no te reconozco Te convertiste en un monstruo Me grabaste y me subiste a internet, eres una imbécil Oye, eso no importa, me sube, olvídalo Oye, Elul, ven aquí Tienes que ir conmigo a la estación Tú eres mi testigo y hablarás del mensaje Yo no te mandé el mensaje Así que ahora lo niegas ¿Quieres ver? Pues en este momento te lo voy a mostrar, lo verás Señor Kemal, la hermana de Serkan robó las joyas Defne lo hizo Toma, míralo Escúchame, tonto, Kemal Elul no te escribió, ¿de acuerdo? Ella lo hizo Ahora díselo, dile lo que hiciste ¿De qué estás hablando? ¿Y quién es ella? Ni siquiera la conozco Sé que ella lo escribió Díselo, confiesa Déjame en paz Yo no lo escribí, ella está mintiendo ¡Sí, lo hiciste! ¿De qué hablas ahora, niña? Tenemos que irnos ¡Suéltame, idiota! Camina, anda ¡Suéltala, suéltala! ¡Vete! Escúchame Enloqueceré Y las golpearé a todas Si no se hacen a un lado ¡Ya, lárgate, imbécil! ¡Ya es suficiente! ¡Detente! Escucha, Kemal No te atrevas a tocar a mi niña No te atrevas a hacerlo de nuevo ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Mesude? ¡Contra tu marido! ¡No me importa! No te atrevas a tocar a mi hija jamás Escúchame, mujer Me divorciaré de ti Si sigues actuando así ¿Te quedó claro? ¡Yo me divorciaré de ti! ¡Ahora lárgate! Elu ¿Cómo está Gokhan? Dime Mamá, está muy mal No te atrevas a tocar a mi hija jamás No te atrevas a tocar a mi hija jamás No te atrevas a tocar a mi hija jamás